Nosotros lo que pedimos a través de una minuta de comunicación y como deber de concejales es decirle que hay lugares, y más con esta lluvia de estos días, que hay lugares que están anegados, que están tapados, como lo es el alcantarizado que va por Ruta 9 y Rivadavia, está tapado hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que lo venimos diciendo, y hasta el momento ya van varios años que no se limpia, como lo es también en la terminal de ómnibus, que el agua podría salir mucho más rápido, pero también está bastante tapado. Y lo que le decía el Presidente hoy en las sesiones, que tenemos que pensar no solamente a futuro, sino en lo inmediato, de ver todos estos tipos de limpieza que se deberían hacer. Obviamente que hay que pensar en un plan director que se actualice, porque las lluvias son mucho mayores que antes, pero hay que trabajar en lo inmediato. Y lo inmediato es que antes se inundaban las calles, pero no entraba el agua a las viviendas. Y hoy en muchas casas del barrio sur está entrando el agua a las viviendas, incluso en la zona norte. Entonces por eso hay que trabajar de inmediato, ver qué se puede hacer. Incluso la zona sur, todo el agua de la zona sur se desagota por dos tubos de 60 centímetros que están debajo de las vías, y eso hay que corregirlo inmediatamente, hay que hacer todas las gestiones necesarias, pero inmediatamente, para que haya mejor salida. Recién hablaba Marossi con respecto a un par de obras que habría que hacer como para alivianar este tema, esta problemática. Sí, lo que sucede es que viene mucha agua del campo, en este momento las napas están altas, viene agua de todos lados. Hoy dimos una vuelta alrededor de la ciudad y hay agua alrededor de toda la ciudad. Pero sí, lo que podemos decir es que Amtron es una ciudad que está alta, que el agua se va toda. Lo que tenemos que hacer es hacer que se vaya mucho más rápido, que no nos inundemos. Para eso hay que entender que este es un tema de Estado, digamos, que todos nos tenemos que poner de acuerdo, del mismo lado, y decir, bueno, trabajemos en ese sentido y resolvamos el problema. ¡Gracias!